Sí, la reapertura de paritaria hace 5 meses que el gobierno de María Eugenia Vidal no escucha a los docentes, tiene una desconsideración muy grande, está condenando a los docentes a la pérdida de poder adquisitivo durante el verano, convocó a los estatales, ayer le dio un aumento a la policía y a nosotros no nos convoca. La ciudadanía tiene que saber que les ha mentido porque ha firmado un acuerdo paritario con nosotros que lo ha incumplido. El IPC Congreso que era confiable y que marca claramente que a fin de año va a superar la inflación el 40%, nosotros estamos obviamente en pérdida de poder adquisitivo que bueno, no se nos atiende, pero además del tema salarial hay una multiplicidad de temas que tenemos que sentarnos a charlar porque si se habla de reforma, si se habla de revolución educativa, todo es con los docentes. Convocarnos no solamente a la paritaria salarial, que esto es parte de incumplir un acuerdo paritario, sino que congeló las otras dos comisiones también. O sea que tiene las parcianas cerradas a la Comisión de Salud, a la Comisión de Condiciones Laborales y también la de Salario. Así que creo que está creando un clima de fin de año donde nosotros ponemos en nuestros carteles, ¿no? Parece que la fiesta solamente es para el gobierno y no para los trabajadores. Con un ministro que está diciendo que no van a convocar a la paritaria nacional, que para nosotros es fundamental porque la paritaria nacional es la que define el salario, el piso salarial para todas las provincias. Ese fue un logro importantísimo de la ley de financiamiento. Hoy este gobierno lo ningunea y sigue empujando a que cada provincia resuelva cada una como puede y volver a lo que fue los 90, donde teníamos provincias ricas que podían pagar salarios dignos y provincias pobres que nuevamente van a caer en la imposibilidad de poder hacerse cargo y de tener un salario como corresponde.